y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de rome dolores bienvenidos al canal de grow dead en el día que vamos a iniciar una nueva aventura vale porque ya había había probado el juego no sé por qué me vibra un botón a veces vamos a empezar nueva partida vale porque lo jugué al principio vamos a coger aquí yo max poner el nombre al patio isengard 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 vale lo tenemos no sé si está bien escrito o no pero a mí me vale vale lo probé cuando salió me pareció bastante soso pero he recibido bastantes actualizaciones y lo quería probar vale de todas maneras voy a probar un par de survivals vale estilo arc estilo don't start together vale para que porque me apetece subir un survival aparte que vamos a ir tomando el contenido del canal marvel avengers malo el ultimati alianza 3 distintos juegos de marvel como por ejemplo marvel midnight sun vale no sé si gotham knight entrará dentro de mis posibilidades pero me gusta más marvel vale no sé si a gotham knight le daré una oportunidad pero ya te digo de momento quiero empezar con un par de survivals para ir intercalando y ver el survival que más os guste es el que jugaremos a mayores del resto del contenido dragon ball xenoverse 2 por ejemplo y mayores contenidos vale volveremos a tomar contenido antiguo contenido nuevo así que aquí con mucha esperanza vale pantalla de carga compañeros adelante adelante vamos vale esto no ha cambiado hemos aparecido aquí porque sí de la nada en plan de jajas que diablos donde estoy que son esas raíces no no puede ser esto debe ser uno de los programas de bromas de la tele vamos a ir explorando mientras nos da aquí todo el peñazo jaja muy bien tranquilo max vas a ser famoso vas a ser famoso en tu casa a la hora de comer vale igual que yo para saltar así saltar una ramita está no no quería hacer eso no sé si he bebido agua he bebido agua es que no es potable vaya a mí de tamaño de esa hormiga la verdad me alegro de no ser bastante grande como para aplastarte vale un poquito de fibra adiós te quito el gorgo aquí has dejado un material más ramitas piedritas pero luego nos valen para hacer herramientas y demás y claro el nuevo contenido que hayan ido metiendo las actualizaciones y bueno lo que hubiera viejo vale y eso debe ser comida eso debe ser una cereza señales no lo he visto que ponía será una señal de radio me pregunto de dónde viene sabia pues no esto es como imagino que será como pegamento con la sabia es venga hongo 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 que esto es la comida comida las vamos a la mitad o sea que no sé si metería alguien más en la serie porque ya veis que este es un juego hosteado vale así que si alguien está en xbox y veo yo que hay posibilidades pues entran a series y veo yo que no hay posibilidades por entrar a series y vosotros ponéis decir romero por favor por favor da posibilidad pues ya lo veremos vale esto iremos avanzando de una manera más bien progresiva no tengo prisa en acabármelo si es que tiene final o no la verdad que voy a dejar una partida preparada para las futuras actualizaciones que vayan metiendo o sea que ir cogiendo recursos por ejemplo no voy a hacer exploración fuera de cámara vale pero fuera de cámara así que cogeré recursos en plan esto que estáis viendo ahora por lo menos lo más seguro es que lo haga fuera de cámara para que no sea tan tan pesado vale en verdad mira está cogiendo piedritas pero bueno por lo menos que vayáis viendo cómo son los orígenes de de esta partida vale para que futuras actualizaciones la tengamos como referencia vale y que sepáis que no es una partida de creativo porque he visto que se puede poner creativo pero es que no quería ver el de no quería ver todo lo que han puesto nuevo desde creativo vale yo no sé si vosotros sois de me pongo creativo mira que bonito todo lo nuevo en el hijo no gánatelo las cosas nuevas gánatelo aquí hay que sufrir vale fibra de vegetal eso me parece que valía para hacer para hacer para unir las cosas valen plan ramitas y piedritas y no sé qué rollos que valía para hacer hachas y eso porque por ejemplo me está pidiendo a todo el rato un hacha y ahora tenemos que hacer investigaciones eso sí que es lo peñazo que las investigaciones pues a lo mejor no sé si dejando las preparadas fuera de cámara también bueno eso decímelo en los comentarios porque después también si hago muchas cosas fuera de cámara me decís pero si es que no se ve cómo lo has avanzado lo has hecho y plan porque es que ya sé que más de uno está ya o sea que aquí hay gente que que se le va mucho la pinza vale vamos a fibra analizando ves es que tarda un rato en analizar uy no mira parece que tarda un poquito menos vale cuerda natural venda de fibra y lodo de planta perfecto capacidad mental eso no me doy cuenta que es vale ramitas veces que sólo podemos hacer tres tres investigaciones la mitad punta aguda marcador de rastro asador con varilla valla de ramitas y fibra vegetal vale y ahora vamos a hacer la piedra porque seguramente que con la piedra me dejará esto es la piedra no piedra con esto ya me dejará hacer herramientas digo yo no lanza de piedra y hacha de piedrita ole ole tenemos a la capacidad mental casi la misma de una meba ole cuánto tiempo nos queda para el siguiente análisis nueve minutos pero bueno ya podemos craftear en dónde era cosa es esto qué es esto aquí hay un montón de cosas que yo no había visto vale el hacha necesitamos cuerda natural elaborar y cómo es la cuerda natural la cuerda natural vale y la cuerda natural necesito cuántas una no 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 uy vale y ahora ya me puedo hacer el hacha y no sé si hacerme la lanza también y la avales que algo necesitamos aguja de cardo y cuerda natural y para la lanza ramitas de la vegetal vale esto tenemos vale venda que nos necesitamos sabia esto no sé qué es asador marcador de rastro transmite una señal visual rastreable que te ayuda a encontrar el camino que regresa de una ubicación vale eso es cuando hagamos una una casa de tal una valla bueno y aquí son los recursos básicos a ver el mapa alejar no pero yo quiero alejar vamos a alejar vamos a estar entretenidos bueno aunque si hemos visto ya todo esto tampoco vamos a estar muy entretenidos porque bueno me parece que el agua ya se puede hacer inmersiones por lo tanto guay vale misiones esto no me acuerdo encuentra agua busca más material científico vale y encuentra agua perfecto ahora cómo cambiamos a vale adiós y ahora esto como como seleccionó vale esto tiene durabilidad hay que darle anda a vale 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 pues esto ahora mismo no vale para nada vale seguimos vale eso de momento nada perfecto aquí que me deja pegar ah me deja pegar al césped yo pensé que me dejaba pegar al tablón este vale vale perfecto 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 vale más piedritas más fibra vegetal más ramitas ah si fibra vegetal esto también madre pensé que eran ramitas vale esto por aquí esto por allá hierba mala fuerte esto estaba antes pero me dice que con esto no puedo vale me imagino que también wow que es eso wow que es eso esto que es una mosca no me dice lo que es no es hostil así que de momento pasamos del tema vale vale investiga la máquina misteriosa esto si no me equivoco ahora va a estar por aquí no me acuerdo como se hacía esta misión vale vale esto no sé si se lo podrá coger o no vale desbloquea el láser obstruido descubre cuál es la causa del debilitamiento de uno de los láseres tenemos que entrar por algún lado si mal no me equivoco para esto había que entrar por algún lado ah por aquí vale y que había que hacer aquí no me acuerdo me encuentra que comer algo de alimento vale había que seguir los cables o algo vale vamos a seguir los cables porque me parece que es lo que era me parece que tenemos que seguir los cables hasta ahí vale si tendrán que seguir el láser vale 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 vamos por el camino que me imagino que vamos más rápido vamos apañando todos los recursos que podamos por si acaso el hacha se rompe o algo ey 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 que me decía aquí ah ahí hay agua es en esta vale pues entonces si corto esta pues no hace falta cortarla y me subo directamente ah amigo vale vale que listos somos que listicos somos por dios no se si hay daño de caída igual vale nuestro objetivo estaba ahí que es que me despisto con dos de pipas Y Vamos por aquí Me parece que aquí había Bichos hostiles Que eran los que estaba mordiendo el cable Si mal no me equivoco, ¿vale? Porque ahora os digo que esto lo jugué cuando Cuando salió Y luego le han hecho un montón de actualizaciones Mira, ¿ves? ¿Ves como sabía yo que había bichos hostiles? Vale, por ahí arriba no hay más Así que De ver, ahora aquí abajo Vale, para adentro Hay otro Creo un vendaje de fibra Yo lo hago Ahí está Otro Madre ¿Qué? ¿Hay aquí un nido o algo? ¿Me dejas hacer ya el vendaje Una santísima vez? Ah, necesitamos sabía Vale Uf, yo no veo nada Necesitamos una antorcha Así que Vamos por otro lado Y habrá que investigar Más cositas A ver si nos dan la antorcha Bueno, sabía para curarnos Porque ahora mismo Estamos a mitad de vida, ¿eh? No quiero meter presión No me quiero meter presión Pero estamos a mitad de vida Vale ¿Esto qué es? Estación de campo Vale ¿Cómo pongo un marcador? Ah, vale Ah, sí ¿Y ahora me sale por aquí? Sí Vale, vamos a investigar A ver si nos da La antorcha Vale Nos dan alguna cosita más Porque creo que ya habrá pasado El tiempo Y podremos investigar Alguna cosa más Pues espero Porque si no Va, tiño Vale Analizador de recursos Vale Tenemos tres otra vez Esto No sé qué podré Investigar Para que me dé Lámpara planta Mesa de trabajo Candelero de sabia Y antorcha Ahí la tenemos Vale Nos sube la capacidad mental Martillo de piedra Poncho de trébol Capucha de trébol Espinilleras de trébol Ya que conoce Hacha de piedra Corda natural Y venda de fibra Vale Perfecto De esto que tenemos mucho Que es bello de agarrapata A ver qué nos deja Hacer Flecha Sombrero de agarrapata Agarrapata disecada Y pelusilla En las rocas Ajá Interesante Y qué podremos Investigar Esto es de lo de la mosca Y esto es lo de Gorgojo Y esto qué es Y más chisme de mosca Voy a investigar El hongo A ver si me da Alguna comida O algo Los dos de hongos Ya no tenemos Uy espérate ¿Qué he ponido aquí? Desbloqueos de capacidad mental Ah vale Vale, vale, vale Perfecto Uy, por cierto Mira, uy, qué rico Qué rico Uy, qué rico Vale Vale, tenemos la antorcha Así que Pelusilla Mira, pelusilla en las rocas Tan ligera como suena No se sabe por qué Pero esta desagradable combinación Te vuelve más saludable Por un rato Bello de agarrapata Fragmento de cuarcita Y piedrita Vale Esto es una armadura Pero necesitamos Hoja de trébol Cuerda natural Vale Y necesitamos Ah, mesa de trabajo Vale Eso lo habíamos aprendido ya Martillo de predita Una herramienta trituradora básica Necesaria para machacar cosas grandes Y así obtener Partículas pequeñas y portátiles Vale El hacha ya la tenemos Flecha Y antorcha Estamos Cuerda natural Y pedazo de sésped seco ¿Y dónde saco yo ese sésped seco? Vale Lodo de hongos Una pasta gruesa De pedazos de hongos mezclados ¿Y esto va a qué vale? Vamos a hacer uno Ah, no, no puedo hacer uno ¿Qué necesitamos uno? Ah, necesitamos molino Vale Mesa de trabajo Necesitamos plancha de césped Y savia Joder con la savia, macho Lámpara, candelero Vallas Y garrapata de secada Vale Esto es decoración Chorradillas Vale Perfecto Compañeros Por cierto Hay aquí algo más Vale Pues necesitamos savia Necesitamos cantidades industriales De savia A lo mejor lo que tengo que hacer Es un martillo de estos Estoy un pelín perdido A lo mejor tengo que hacer un martillo Y va A lo mejor Es que para el martillo Cuerda natural Mira, me voy a hacer el martillo Porque para cualquier cuerda natural Podemos hacer Por si acaso, ¿sabes? ¿Y esto para qué es? Una ramita convertida en arma Con todo Ah, vale Esto necesitamos aguja de caldo Vale ¿Y esto? Para esto no es Para esto Ah, ¿será para esto? No Señor ¿Para qué leches vale martillo? Hola Ah, bueno Es una mosca de antes ¿Para esto? Tampoco Vale Es que solo me ha fallado ese láser ahora Pensé que fallaban dos Y es que necesitamos la antorcha Ah, mira De aquí Está pegando en este Vale Ya está Y solo nos faltaría ese Pero nos falta Sabia, macho Vamos a comer uno de estos Uf, mira, mira Mira, mira Qué rico Qué rico estaba, hombre Ay, mira Sabia, sabia Vale Ya podemos hacernos la antorcha ¿No? Claro, es verdad Me falta pedazos de césped seco No sé Dónde se hace el césped seco Covertizo Duerme para evitar los peligros de la noche O establece un punto de roba A ver ¿Me saldrá aquí el césped seco? Pedazo de césped seco Fibra quebradiza cosechada Del césped seco Es que eres lo más inteligente Que ha parido madre Ah, hoja de trevor Podremos hacernos la armadura Vale Y ahora me Ah, claro No me puedo hacer la armadura Madre de Dios Plancha de césped Mira, pero me puedo hacer la mesa de trabajo A ver, por favor Porque me estoy poniendo hasta nervioso ¿Vale? Me estoy poniendo muy nerviosito Y no me gusta ponerme nerviosito Aquí ¿Dónde saco yo el césped seco? Requiere una herramienta para cortar Vale A ver ¿Y si lo corto con esto? Amigo Amigo Nos falta uno Vamos, una más Bueno Vamos a ver si lo encontramos De camino al láser Que láseres por aquí Vale, vamos bien Vamos, por favor Mira, más sabía Ah, no, es agua Vale Pero me vale igual Vale Césped seco Que es ultra útil Ultra súper útil Cuando tú eres pequeño O que eres del tamaño de una hormiga Lo más útil en tu vida Acuérdate Césped seco Césped seco Como hago aquí Olé 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 Y olé A ver Y la gota de agua Donde lo habíamos visto Pues ya he perdido de vista La gota de agua Porque el césped seco Era más importante En nuestra vida Muy bien Antorcha Compañera A ver aquí Ah, no Guardas naturales Necesitamos dos cuerdas naturales Vale Cuerda natural Y ya tenemos ¿Dónde está la antorcha? Ah, aquí Antorchita, niño Antorchita Y ahora ya ¿Qué nos falta? Para la mesa de trabajo Plancha de césped Y sabia Vale Pero ya nos podemos poner E ir para allí Nos falta agua, eh No es por nada Vamos a ir mirándose un poco Por arriba A ver si encontramos el agua Porque no tiene pinta De que encontremos agua Por ningún lado Vale, es por aquí Y la antorchita Uff Me cago en Con susto me ha dado Vale Comemos eso Porque estamos En las últimas Tallo de modo desnizante Cuarcita ¿Esto será como hierro? ¿Esto será como metal? ¿O equivalente a metal? Vale Nos lo llevamos todo Que así No tenemos que volver A andar danzando por aquí Que luego es un lío Vuelve Vete para adelante Para atrás Para adelante Para atrás ¿Qué rayos? ¿Hay algo ahí Excavando bajo la tierra? ¿Qué rayos? Gracias. No sé qué será pero tampoco sé si lo quiero descubrir. ¿Descubriste un esquema SCAP? No sé qué he descubierto, pero he hecho un super descubrimiento, loco. He hecho un mega super descubrimiento. Nada más, nada más pensé que iba a descubrir el descubrimiento que he descubierto. Por cierto, esto me lo llevo. Luego cuando hagamos una base, que probablemente sea en el siguiente vídeo, hagamos una base. Uy, esto se nos gasta. Vale. Y ahora para allí. Andamos con problemas de agua. Hablamos con serios problemas de agua. No sé si podré beber agua de cualquier sitio. Por aquí es que había una gota de agua, que es que la he visto antes. Según venía por aquí, para este lado. Y es que ya no la veo. Andamos con serios problemas de agua. Me ponen nervioso que me pidan de algo que sea tan básico como el agua y no aparezca. Y no aparezca por ningún lado. Ya sé que te vas a beber lo que quiera, lo que haya. sabía. Uy, sabía. Uy, más sabía. Qué rico. Qué rico, papi. Vale. Pero andamos con problemas de que no encontramos agua. ¿Eso es agua? ¿Eso es agua? Crea un vendaje. Creo que ya puedo crear un vendaje. Si mal no me equivoco. Venda de fibra. Sí, señor. Sí, señor. Y ahora podremos hacer también... Mira, el cobertizo que también me lo estás pidiendo. Bueno, a ver. Vale. Hemos cubierto nuestras necesidades, así que... Ahora me dejas... Vale. Nos cubre agua. Buah, pero nos baja el hambre que flipas. Pero bueno, no. En hambre no tenemos problema, porque hacemos así. Y algo sube, ¿vale? Aparte que hemos creado el vendaje. Para currarnos. Voy a esperar un poco a usarlo. Vale. Vale, por aquí. Nada. Ojalá, voy a crear el cobertizo, aunque sea para... Para que no dé por saco. A ver si me deja para echar la sistecita y se hace de día. Aquí. A colocar, ¿qué? Vale. Utilizar. Dorme ocho horas. Venga, que se haga de día, va. Reubicar. Reciclar. Eso. Dame los materiales. Perfecto. Y ya podemos veniros para aquí. A continuar progresando. Madre mía. Empujar. Madre de Dios, niño. Vale. Ha sonado una gran explosión. La cual veremos el próximo día. Espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dar dedito arriba y me sacáis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo y tenéis un amigo muy, muy guay. Que digáis, tío. Tienes que ver este vídeo de sí o sí. Por cierto, fijaros que estamos en las estadísticas como en la mierda. Se me ha curado la vida todo. Aleluya. Espérate, espérate, espérate. Mira, hay otra. Espérate, antes de irnos, que nos vamos fresquitos. Mira, nos vamos a tomar una jarrita de rocío. Vale, perfecto. Oh, cubierto en necesidad de agua. Comemos un poquito para celebrarlo. Que hemos sobrevivido el día entero, compañeros. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Aguerr, menúr!